Bueno, una llamadita. ¿Se cayó de chiquita? No, pero de ahí de pegarte nunca te pegaste. Dicen que si me caí de chiquita alguna vez. Sí, claro que sí. ¿Me caí de chiquita? Qué tonta duda. Bueno, felizmente no te desmayaste, pero sí te caíste. ¿Qué me pasó? Te caíste, estabas subiéndote a un banquito y te digo, no mamita, y dale. Y te fuiste de espalda. ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? Cuando eras chiquita. O sea, estarías de que año y medio, casi de arriba.